Quiero traer unas palabras de Arnaldo Tegui, quiero recordarlas. Él dijo en su momento que nosotros éramos quienes habíamos tratado, quienes habíamos traído el conflicto político del ring del boxeo a una tabla de ajedrez, a un tablero de ajedrez. Esto demuestra que algunos no entienden de ajedrez ni tienen ninguna intención de entender de ajedrez, porque a ellos les va más el boxeo. Un Estado que tiene miedo de la libertad de expresión es un Estado democráticamente sumamente débil. Y lo estamos viendo aquí en Euskal Herria de continuo, pero también en otras partes del Estado. Y por eso, desde aquí también nuestra solidaridad para con todos y todas aquellas que están sufriendo delitos de opinión, persecución por delitos de opinión, en otras partes también del Estado. Esto se tiene que acabar. Un Estado democrático no tiene miedo a la libertad de expresión. Un Estado democrático no lleva el debate político a los juzgados. Lo lleva a las instituciones y lo lleva a otros foros, no a los juzgados. Esto tiene que acabar y tiene que acabar cuanto antes. Eso es lo que he venido a decir hoy aquí ante este tribunal y también a ratificarme lo que dije el 12 de enero de 2015. Entonces lo dije alto y claro, y hoy lo vuelvo a repetir delante de un juez. Este país no necesita a la Guardia Civil. Este país no quiere a la Guardia Civil. Queremos que se vayan cuanto antes. Y no nos vamos a cansar de decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!